1.300 policías serán utilizados en el dispositivo de seguridad de la final del fútbol colombiano, que se jugará este domingo a las 7 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. En la ciudad opera el llamado cierre de fronteras, que prohíbe la llegada de hinchas del Deportivo Cali. Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 4 de la tarde para los aficionados rojos, quienes deberán portar la boleta y el documento de identidad. Se han tomado todas las disposiciones para facilitar el ingreso y que la gente comparta con tranquilidad. A la tribuna norte solo podrán ingresar mayores de 14 años. A sur, oriental y occidental lo podrán hacer desde los 5 años acompañados por un adulto. No se podrá utilizar extintores con humo de colores ni pólvora. Se le recomienda a la gente llegar con anticipación en las celebraciones, hacerlo con alegría, que genera un gol, pero sin advertir comportamientos que trasguean a las demás personas que están compartiendo con el estadio. Serán tres anillos de seguridad. Fue prohibida la venta de licor en el perímetro interno del estadio entre las calles 47D y 50 y las carreras 70 y 76. Entre las seis de la mañana de este domingo y hasta dos horas después de terminado el partido. El metro prestará su servicio hasta las 10 de la noche.